Miren todo. Esto es un video. Mírenlo, mírenlo. Dice, miró. Un artista con imaginación. ¿Qué es esto, Lai? Triángulo. Un triángulo. ¿Y qué se puede hacer con el triángulo? Una abeja sería. Ajá. O un pájaro, la cabeza de un pájaro. No, esto es un ojo. Ajá. El ojo, el pico, el fleco, el copete del pájaro. O como tú dices, una abeja con sus patitas. Esa es la imaginación. A Miró lo que más le gustaba era dibujar y pintar cuando era pequeño. Nació en Barcelona, como tú. También pintaba animales. ¿Cómo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se te figura qué es? Y lo que más le gustaba era dibujar y pintar. A Miró le gustaba pintar hombres, mujeres y criaturas. Mamá, pero esto no parece nada. Esto, 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 esto y esto. ¿Qué son? Si yo quiero sentirme libre, ¿cómo no voy a dar libertad a los hombres, a las mujeres y a las criaturas de mis cuadros? Quiero pintar un mundo nuevo con el poder de mi imaginación. Este es un hombre normal que está viendo lo que le gustó. Esto no sé qué es. ¡Suscríbete al canal!